En la noche cantan la brisa sobre el torbes Es como flor de los andes, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos riendo Sobre colinas verdes la paz de mi alma vuelve a mí Brisa del torbes, verdes colinas, dulce vivir Soy de los andes, soy de todo corazón Soy como el ruiseñor que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Y flores como estas solo hay aquí En la noche canta la brisa sobre el torbes Es como flor de los andes, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos riendo Sobre colinas verdes la paz de mi alma vuelve a mí Brisa del torbes, verdes colinas, dulce vivir Soy de los andes, soy de todo corazón Soy como el ruiseñor que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas grandes solo hay aquí Lara, 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 la, 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 la Y flores como estas solo hay aquí Cantemos todos, con alegría Frente al claro paisaje, de esta tierra de paz De las montañas, a la alquería Resuenan las notas de este cantar Cantemos todos con alegría Frente al claro paisaje de esta tierra de paz De las montañas a la alquería Resuenan las notas de este cantar